Estoy aquí con Jaime Herrera, el ganador de primer lugar en nuestro rifarrafa y estoy entregando el premio aquí. Tenemos primero el curso de buceo con Panamá Dive School. Bien hecho, felicitaciones. Muchas gracias, en verdad, más que nada agradecido con Panamá Dive School. Porque yo vine aquí a la isla buscando un curso de buceo y bueno, mira, me lo gané en el primer premio. Y bueno, más que nada, gracias. Eso, gracias a Panamá Dive School. El segundo parte, donado por Spanish by the Sea, es un curso de inglés o español. En ese caso va a estar inglés, imagino. Sí, claro. Hablas bien en español. En español, sí, sí. En inglés no tanto, por eso vamos a aprender. Bueno, perfecto, ya tienes diez clases con Spanish by the Sea. Sí. Y la última parte, unas vouchers por $25, puedes gastar eso en cerveza o en comida. Y otra de $15 porque eso es lo que vale un six-pack de craft beer. Pero si quieres, puedes gastarlo en comida también o en otra cerveza, como quieres. Así, $40 en vouchers para gastar ahí en la cervecería, el Bocas Brewery. Así, muchas gracias por compartir en este gran evento y pues, felicitaciones. Muchas gracias, igual. Más que nada, agradecerles a ustedes por la rifa y también por, bueno, llevar a cabo estas actividades de mantener nuestro planeta en buen estado. Así que muchas gracias a ustedes también. Eso es lo más importante. Bueno, muchas gracias. Igual. Bueno, por un mundo sin desperdicios, que creo que esa es la traducción más o menos del nombre en español, ¿no? Bueno, les quiero agradecer por todo lo que están haciendo, por Bocas de Toro, por concientizar sobre el reciclaje, sobre la basura, sobre el tratamiento del medio ambiente. Yo adoro Bocas de Toro, conocí Bocas de Toro hace 20 años y la verdad que este último tiempo me puso muy feliz saber que fue elegido en Mission Blue como un punto de esperanza y conocer el proyecto de ustedes que también alienta esa esperanza, ¿no? Un poquito nuestros océanos, el mundo marino, nuestro entorno y nosotros mismos, ¿no? Así que, bueno, los sigo desde el primer momento, los apoyo y los seguiré apoyando. Me puso muy contenta haber ganado en la rifa el sábado pasado. Y es simbólico, ¿no? Más que nada la alegría es porque, bueno, el proyecto avanza y por tantas personas que están colaborando. Le agradezco también a todas las empresas que participaron apoyando también esa rifa. No me alcanza el tiempo quizás ni la memoria para recordar a todos, pero quizás pongo las menciones aquí en el video para que estén. Y, bueno, gracias Tom y gracias a todo el equipo por lo que están haciendo. Prontito estaré de vuelta por ahí. Y, bueno, me sumo desde donde estoy, desde la virtualidad, desde la presencia también. Estoy muy cerquita de ustedes y les agradezco infinitamente todo lo que están haciendo. Quiero que sepan que realmente creo en lo que están haciendo, que los seguiré apoyando en la medida que pueda, en todos los sentidos que pueda. Creo porque es un proyecto que tiene en cuenta en empoderar la comunidad y en la educación. Y me parece que son dos pilares fundamentales que no hay que olvidar en cualquiera de estos emprendimientos que tienen que ver con nosotros, con nuestra salud y con el cuidado del medio ambiente. Así que, bueno, adelante. Muchas gracias por dejarme participar. Gracias. 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 Gracias.